Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo anticipado de F1-24 en el canal y hoy vamos a echarle un vistazo bastante detallado a la gran y yo diría única novedad de este juego, el modo carrera. Ayer subí por cierto un vídeo bastante importante donde hablamos sobre las físicas, si tienes dudas acerca de comprarte el juego o no, yo te recomiendo ver ese vídeo y que cada uno saque sus propias conclusiones. De una experiencia como piloto nueva y excitante. ¿Estás seguro de eso? No soy yo, Nira, no soy yo, si vamos a disfrutar mucho por ahora, por ahora de este juego. Bien, vamos a hacer un modo carrera express, en este vídeo vais a ver, pues yo creo que la introducción, voy a intentar recopilar y comprimir todo esto en 20 minutos, que es lo que nos permite Codemasters mostrar de duración tope en estos vídeos anticipados. Así que bueno, os explico el formato que vamos a hacer. En este vídeo vais a ver los primeros pasos dentro del rediseñado modo carrera con un piloto real. Quiero aprovechar la ocasión, esta novedad y vamos a elegir a Carlos Sainz, mientras veis ahí de fondo a pilotos de la Fórmula 2, a los iconos también disponibles para el modo carrera. Esto es un puntazo, creo que está bien para el que quiera seleccionar un piloto real y hacerlo con Verstappen, con Checo, con quien sea. Nosotros lo haremos con un piloto personalizado y os quiero explicar lo que vamos a hacer, de acuerdo, con el modo carrera en el día de hoy, porque mañana ya no nos permiten publicar más contenido. Bien, en este vídeo veréis los primeros pasos, cinemáticas, desarrollo de la introducción en este nuevo modo, carrera entre comillas. Y por la tarde, a las 8 de la tarde, hora española, estaréis viendo ahora mismo también en pantalla el resto de horario para la comunidad de Sudamérica. Un directo de hasta dos horas que podemos emitir probando el F1-24. Así que en ese streaming, aquí en YouTube, lo tendréis en vivo, pues jugaremos al modo carrera con el Gran Premio de Mónaco. Quiero aprovechar que estamos en fin de semana de Gran Premio y podemos jugar dentro del modo carrera a los circuitos que no sean los cuatro actualizados. Así que, ya una vez explicado esto, vamos a profundizar en los primeros pasos dentro de este modo carrera. Lo haremos con el Ferrari de Carlos Sainz. Recordad, la semana que viene ya empezaremos a tope con el modo carrera. Esto es uno de prueba que vamos a hacer, un episodio piloto. Y saltamos con la primera cinemática. Aquí, en el Gran Premio de Mónaco, madre mía, el partner que maneja el amigo Carlos Sainz. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra representante. Ya era hora, lo que ha costado conseguirlo. Así son los abogados. Todo el día sí, señora, no señora. Aquí tiene 80 páginas de parafernalia legal innecesaria, señora. Pero, en fin, lo creas o no, esta es mi cara de felicidad. Ven, anda, te enseñaré lo que tenemos. A ver, por un lado lo típico, merchandising, derechos de imagen y tal, pero lo más jugoso de todo son sus expectativas contigo. Esta temporada quieren que te superes, que destaques sobre tu compañero, que eches los restos, que seas legendario. Ojo con los contratos en este juego, señores. Van a cobrar mucha, pero mucha importancia dentro del modo carrera. Muy bien, aquí estamos. Hora de firmar el contrato. El equipo y yo esperamos que mejores a medida que avance tu carrera profesional. Te enviaremos la finalidad del contrato para que tanto el equipo como tú controleis ese progreso. Aquí puedes ver tus valoraciones actuales junto a tu valoración general o val, que puedes ver arriba. Este es un valor que se usará para establecer tu finalidad del contrato. Para mejorarla, tienes que demostrar lo que vales cada fin de semana de carrera. Como punto de partida se ha usado tu valoración actual. Mueve el control deslizante para marcar tu meta para la siguiente temporada. Cuanto más alta sea, más consistentes tendrán que ser tus resultados cada fin de semana de carrera. Pero también ganarás más reconocimiento al firmar. Aquí puedes ver tu reconocimiento en el equipo. Cuanto más alta sea la meta que te marques, más reconocimiento ganarás cuando firmes. Más reconocimiento equivale a un mayor desarrollo del coche. Y un mayor desarrollo del coche hace que el coche sea más rápido. Ya sabes cómo va esto. Recuerda, si no alcanzas tu meta, perderás esta bonificación por reconocimiento. Así que no abarques más de lo que puedes. Puedes ver información básica en el contrato, además del número de temporadas que durará. Cuando termine esta temporada, podrán ofrecerte contratos más largos, si el equipo cree que te lo mereces. Un contrato más largo te dará otra bonificación por reconocimiento cuando lo firmes. Hay más puntos que tenemos que revisar, pero podemos dejarlos para otro momento. Te dejo para que te leas los términos del contrato. Esta es una de las reuniones que tendremos dentro del modo carrera, junto a reuniones también secretas con otros equipos en plena época de negociaciones. Hemos firmado. Estamos en la parrilla de la Fórmula 1 en 2024. Me encanta cómo suena. Es hora de superar todas tus metas. Te veo pronto. Pues tras firmar el contrato con Ferrari, aquí tenemos yo creo que la única utilidad del F1 Live, tras tres años, que sirve para introducirnos en el modo carrera. Ahí me hizo mucha gracia, por cierto, ver a Carlos Sainz dentro de su casa, con el mono puesto y con esa pose, como si fuera Mbappé, con los brazos cruzados. Y este es el menú muy chulo, debo decirlo. No todo es negativo dentro del juego. Yo lo comenté hace tiempo. El modo carrera este año me ha gustado. Cómo lo han plasmado el modo piloto. Me hubiera gustado que esto llegase en el juego del año pasado, porque si hubiera sido el caso, creo que tendríamos un juegazo tremendo. Hubiera sido uno de mis favoritos de toda la saga, sin duda alguna. Pero lamentablemente no tuvimos ninguna novedad el año pasado en los modos carreras. Ahora, poquito a poco, iremos descubriendo cada una de las secciones, porque ya vemos ahí arriba los especialistas, datos de piloto, la sección I más D con el amigo Jorge, que está aquí presente otra vez un año más. Paco creo que no está en este juego. Una gran noticia, ya era hora. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco comentando cada una de las novedades. Ahí tenemos los mensajes. ¿Esto no hay nada nuevo? Bueno, sí, tenemos las rivalidades, que ahora las veremos dentro de nada. A continuación. Tus especialistas son un grupo de expertos con los que trabajaremos a tiempo parcial para maximizar tu investigación y desarrollo en el equipo. Te ofrecerán objetivos que completar cada fin de semana de carrera. Si completas estos objetivos, aumentará tu nivel de relación con un especialista. Cuando aumente ese nivel, obtendrás ventajas que mejorarán su área de I más D. Aquí puedes ver el cargo de cada especialista y su nivel, además de un mensaje señalando si existe algún objetivo disponible. Seleccionar a un especialista te llevará a una pantalla detallada en la que podrás ver sus ventajas y objetivos. Cuando tengas todo listo, selecciona cualquier especialista disponible para ver qué tiene para ti. Esta sección básicamente es un reemplazo de los apartados de la fábrica en el modo mi equipo y ahora cobran importancia dentro del modo piloto donde tendremos una serie de objetivos. El especialista tendrá ventajas que se corresponderán con su área de conocimiento. A medida que mejores tu relación con un especialista, podrás acceder a la ventaja correspondiente. También puedes seleccionar cuál de los objetivos disponibles te gustaría para el siguiente fin de semana de carrera. Puedes cambiar tu elección en cualquier momento desde aquí o en la pista antes de empezar la primera sesión del fin de semana. Una vez que empiece la primera sesión, el objetivo seleccionado se bloqueará. Por ejemplo, uno de los especialistas disponibles para este gran premio, el primero de la temporada, nos indica tener que completar un total de tres sesiones en los libres. Se lee el gran premio para reducir los fallos de fiabilidad. El especialista principal te concederá el doble de EXP por completar objetivos, lo que te ayudará a desbloquear sus ventajas más rápido. Puedes elegir cualquier especialista disponible para que sea tu especialista principal y cambiarlo hasta que empieces la primera sesión de un fin de semana de carrera. Esta es tu pestaña de contratos. Aquí podrás ver tu contrato actual y toda la información relativa a este. Para empezar, puedes ver toda la información básica de tu contrato actual, la valoración de tu meta, tu valoración actual y otros datos. En esta zona principal encontrarás un gráfico que registra tu valoración en cada carrera. También mostrará tu meta, para que puedas ver cuánto te falta para alcanzarla. Evidentemente, aún no has competido, así que no hay datos, pero consúltalo después de cada fin de semana de carrera. Aquí puedes consultar la información sobre tu reconocimiento. Verás una comparación entre tu compañero de equipo y tú, así como cualquier bonificación que se te aplique. Debajo puedes ver una lista completa de tus ventajas actuales concedidas por tu nivel de reconocimiento, para que puedas desbloquear más e impulsar el desarrollo del coche. Revisa la finalidad de tu contrato actual y marca una inferior si tienes problemas para alcanzarla. Aunque el equipo no se lo tomará bien y te costará mejorar tu reconocimiento esta temporada, es mejor eso, a que te despidan. Esta opción solo estará disponible si estás por debajo de la valoración de tu meta. Estos son tus galardones activos. Podrás conseguirlos a lo largo de tu gloriosa carrera en la F1. Y cada galardón tiene varias categorías para que no bajes la guardia. Selecciona un galardón para ver qué es, cómo completar la categoría actual y las recompensas. Cuando completes uno, aparecerá debajo, para que puedas ponerte a recordar tus viejas hazañas y te invada la nostalgia. Ya estamos viendo muchísimo texto. No sé cómo podemos resumir esto en 20 minutos, pero ya hablaremos más detalladamente próximamente y un poco al final del vídeo. Pero cosas muy interesantes. A lo largo de tu carrera profesional siempre se te comparará con tu compañero de equipo de formas distintas. Las batallas entre compañeros son rivalidades continuas con las que se consiguen recompensas cada fin de semana de carrera en función del rendimiento. Tener puntuaciones igualadas puede dar lugar a una rivalidad de historias del campeonato. Esto compara tu puntuación con la de tus rivales y el objetivo es superar las suyas por un amplio margen para ganar. Al finalizar, se conceden recompensas. Si tus valoraciones son similares a las de otro piloto, puede desatarse una rivalidad de valoraciones de pilotos. El objetivo es conseguir una amplia diferencia con tu rival, tras lo cual se entregan recompensas. Cada rivalidad tiene un nivel de intensidad. En los momentos clave de la temporada, el nivel de una o más rivalidades puede aumentar. Un nivel de intensidad más alto se traduce en un mayor esfuerzo para ganar, pero también en más recompensas. Cada rivalidad usará métricas distintas para determinar quién gana. Aquí se muestran las que miden la rivalidad entre compañeros de equipo. Quien logre destacar en mayor número, encabezará dicha rivalidad. En la parte inferior de esta pantalla verás las recompensas disponibles y cuándo obtenerlas. Este gráfico te mostrará cómo evolucionan tus valoraciones de piloto durante tu carrera profesional en la F1. Puedes ver tus estadísticas a la derecha. Cada una es de un color distinto, que se corresponde con una línea del gráfico. El progreso se actualizará cada fin de semana de carrera. Puedes ver las de la temporada actual y las de las pasadas. Por último, en la parte de abajo de la pantalla, puedes ver una descripción de cada valoración y lo que necesitas para mejorarlas. Por lo que vemos, todo cobra importancia. Ahora en el modo piloto, muchas de las cosas que yo pedía en los vídeos de ideas, creo que se han integrado dentro del juego. Ahora, incluso las estadísticas de tu piloto cobran importancia. Puedes seleccionar pilotos de la lista de la izquierda y aparecerán con sus valoraciones junto a ti en el lado derecho. Las valoraciones más bajas aparecerán en rojo y las más altas en blanco. Y te servirán para aumentar tu prestigio, negociar mejores condiciones en los contratos, para ofrecer mejores prestaciones en el desarrollo y más de cara a un posible fichaje con otra escudería en esas reuniones secretas. El menú, lo repito una vez más, me parece un rediseño bastante chulo, muy cañero. Aquí sí debo aplaudir a Code Masters, al menos el modo piloto este año está currado. Y aquí podemos ver otra de las novedades, entre comillas, porque como tal el árbol I más D es lo mismo de siempre. No ha cambiado el absoluto, pero tu compañero de equipo en este juego sí va a realizar mejoras por su cuenta. Ya no todo gira. Recuerda que si el coche es lento, es culpa de los pilotos. Y si es rápido, es todo gracias a mí. Ya llegó Don Comedia, traigan las sillas para Jorge. El caso, lo que estaba comentando. Aquí puedes ver las mejoras disponibles de tu especialista de este departamento específico. Como tu equipo de especialistas trabaja a tiempo parcial, es aconsejable que consultes quién está disponible y así sabrás las mejoras a las que tienes acceso en ese momento. Un reconocimiento mayor también te permitirá desbloquear mejoras secretas, la capacidad de acelerar las mejoras y la posibilidad de tener varias mejoras a la vez en curso. Intenta que no se te suba a la cabeza. Lo que estaba comentando, que no me deja el amigo Jorge. Ahora tu compañero va a tener importancia dentro del desarrollo del monoplaza. Va a tener peso, podréis trabajar conjuntamente. A lo mejor el eclair, como hemos estado viendo, se va a enfocar en el departamento de durabilidad durante un tiempo y luego puede pasar al departamento de chasis. Son pequeños retoques que le dan un poquito de frescura al desarrollo y más de también tendremos para nuevas temporadas como una especie de limitaciones que ya vimos previamente en los vídeos de desarrollo, como por ejemplo limitar a una sola mejora mensual en un departamento en concreto y cosillas así. Cinemática nueva para la presentación de los equipos, de los pilotos antes de arrancar el campeonato. Muy chula, ahí con todos los coches puestos en escena y los pilotos estilo Drive to Survive. La primera carrera es en Mónaco, pero bueno, imagino que el juego habrá querido hacer la pretemporada que no existe, por cierto, en el Gran Premio de Bahrain. Pero la puesta en escena, la verdad, muy chula, muy cañera. Esto es un poco FIFA, no lo voy a negar, pero yo no tengo problema porque como tal, las cinemáticas, las negociaciones, el modo carrera del FIFA como tal, ya luego dentro del campo o en la pista, aquí en este caso en el Fórmula 1, es otra cosa, pero la puesta en el menú, muy chula. A mí me ha gustado, aquí podemos ver también cómo hemos realizado numerosas mejoras antes del Gran Premio de Mónaco, que es la primera carrera de la temporada. Hay alguna que otra cinemática nueva que yo no vi allí en Reino Unido cuando estuve probando el juego, pero mi impresión fue esa, que me entretuvo bastante el modo carrera. Veis ahora otra cinemática de revisión del contrato y esto se puede dar cuando estemos viendo que las expectativas no van según lo esperado, ¿de acuerdo? Si por ejemplo vemos que no podemos cumplir con la valoración del piloto marcada a principios de año en la primera firma de contrato, podemos renegociar las condiciones, aunque eso va a reducir el prestigio del piloto y claro, nuestro valor en el mercado se va a ver afectado, va a haberse reducido, ¿no? Pero nos dan esa posibilidad, por ahora no podemos renegociarlo o no es necesario porque, bueno, no hemos empezado la temporada, pero os lo quería enseñar para que lo pudierais ver. Y se nos quedan en el tintero alguna que otra cinemática como las reuniones secretas y demás, que eso van transcurriendo a lo largo de todo el campeonato, pero es que no me da tiempo, no me da tiempo enseñarlo todo en 20 minutos y quería compartir con todos vosotros de una manera detallada los primeros pasos en el modo carrera, con esta nueva escena también en el Hospitality o, bueno, en la oficina. Así que esta es la introducción del modo carrera en este F1-24, al menos la primera media hora aproximadamente. Quedan más cosillas pendientes, cinemáticas con las reuniones secretas, esas negociaciones que van a ir transcurriendo a lo largo de todo el campeonato, negociando, pues bueno, en muchas condiciones, con el tema de contratos, valoración del piloto estimada, desarrollo y más D y tal, mercado de traspasos, porque ahora existe una silly season con cinemáticas y tal, pero eso lo iremos viendo más adelante. Pero quería compartir con todos vosotros, pues esta primera media hora, bueno, la introducción en este modo carrera sin presión alguna. Bueno, conclusión final, ¿vale la pena el modo carrera para justificar este juego? Yo creo que no, la verdad, yo creo que no. ¿Está chulo? Sí, yo no lo niego. Me parece un modo carrera que ya era hora, tras cuatro años. Tenemos, yo creo que bastantes cambios, podrían ser más. Sí, podrían ser bastantes más, pero creo que está bien. Ahora, para justificar la novedad como un juego anual, yo creo que no. Y además, todos estos cambios, por muy entretenidos que sean, ya veremos si esta modalidad da para jugar una temporada, dos, tres, no lo sé si nos dará para jugar el juego completo o mantener la motivación en un ciclo de un año completo, tan solo con el modo carrera como única novedad, porque no hay más, la verdad, en este juego. No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo tengo muchas dudas, porque claro, también esas expectativas con el modo carrera que yo tenía, por ejemplo, hace tres meses, cuando probé el juego allí en Reino Unido, eran mucho más altas con la jugabilidad que probé allí. Y ahora, con lo que nos han presentado en las betas y en esta preview, y esta va a ser la conducción en la salida final del juego, pues quieras o no, es muy complicado mantener la motivación en este juego, porque por muy buen contenido que hagas en el menú, con contratos, cinemáticas y tal, si lo importante que es la conducción no acompaña este juego, no va a valer nada. Es que es así. Así que, por eso estamos presionando tanto en que se hagan los cambios oportunos para que tengamos una jugabilidad decente, porque ha sido un enorme paso hacia atrás. Señores, os recuerdo, con un clip maravilloso de fondo, con la conducción de Alonso al Estilo 2005, hoy a las 8 haremos un directo probando de manera más detallada el modo carrera, sin restricciones de 20 minutos, sino que en un total de dos horas programamos a tope el juego. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, gente!